Hola amigos, el día de hoy les traigo un video muy cool Este video es de outfits para cuando no sabes que ponerte Realmente siento que si les va a servir O verdaderamente espero que si Les voy a dar como varias ideas Y ya ustedes lo adaptan a la ropa que tienen Entonces por eso el día de hoy me encuentro en mi closet De aquí voy a estar sacando todos los outfits Y después se los modelo, ¿ok? Así que empecemos Ok, para el número 1 tenemos el outfit monocromático Eso significa que todo va a ser de un solo color O de los mismos tonos Por ejemplo, si eliges el color verde Pues pueden ser diferentes tonos de verde No importa que no sea el mismo tono pues Pero el monocromático significa eso Como todo de un solo color Pueden variar los tonos o no Como ustedes quieran Yo para este voy a elegir el color blanco Les voy a dar un ejemplo del color blanco Así que voy a agarrar este pants blanco de aquí Para la parte de arriba Casi me machuco el dedo Bueno, sí me lo machuqué un poquito Claramente voy a agarrar un top de color blanco Este top de aquí Y me voy a poner también estos tenis Están muy cool Ahora lo importante O sea, para que tu outfit se vea chido Lo importante van a ser los accesorios Y tu seguridad Eso también es muy importante De que traigas el outfit muy segura Voy a utilizar esta bolsa blanca de aquí Que esta es mi bolsa favorita del momento La verdad es que me encanta Y ya ven que tiene como los detalles emplateados Pues voy a usar accesorios plata Vean, aquí hay collares plata Y anillos plata Que como ustedes saben Normalmente a mí los anillos me quedan grandes Siempre Siempre me quedan súper grandes Entonces el tip es ponerles Uy, se me cayó Es ponerles silicón caliente O sea, así se ve feíto pues Pero te lo pones y ya no se nota Tiene silicón caliente Como para que ya me quede del tamaño Pero aquí hay un problema O sea, esto te sirve solo como para un día Vean Y cuando se vayan a lavar las manos Si es que hacen este truco Si se lavan las manos, quítenselo Porque con el agua como que se afloja el silicón caliente Y si andas en la calle Yo el otro día me los puse Así con el silicón caliente, ¿no? Y me metí al baño Me lavé las manos O sea, yo andaba así en un evento Me lavé las manos Y pum Que se le cae el silicón caliente Entonces los anillos ya no me quedaban Ya me quedaban súper flojos Y me los tuve que quitar Pero ustedes me dijeron Que en Mercado Libre Venden ajustadores de anillos Que hacen como la función del silicón caliente Pero como que se ponen así Y sí Bueno, yo creo que voy a comprar unos de esos Mejor Y ya si ustedes quieren Pueden agregar un pop de color O si no, todo monocromático No importa Pero si le quieren agregar un color Puede ser como unos lentes rojos O también como con una bolsita roja ¡Suscríbete! 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 Ok, tercera prenda Este es como lo que más utilizo yo Si me siguen en mi Instagram Como que ya sabrán Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Primero les voy a decir Si no me siguen en Instagram Vayan a seguirme Primero que nada Ahí les subo como fotos de mis outfits En mis historias Pero bueno El punto ¿A qué me refiero con esto? Abajo es un outfit básico Como unos jeans Y una blusita Y es agregarle un abrigo Una chaqueta Una camisa Una tercera prenda Pues por eso le puse así Tercera prenda Entonces para este Lo que voy a utilizar Les voy a enseñar Uno de mis outfits favoritos Que es este pantalón De color nude De color cafecito Me lo voy a poner Con un top negro básico Que es igual al blanco que traigo Pero en color negro Entonces ya tenemos como Lo básico El jean y la blusita Esta si la ven diferente Después es porque yo La doblo todavía más O sea Todavía la hago más chiquita que esto La meto así un poquito más Y de chaqueta Voy a utilizar Esta de cuero Que es larguita Está muy cool Ahora como el pantalón Que me voy a poner Es como muy cortito Me voy a poner Ahí no me ven Unas botas de color negro De bolsa Una negra Que tiene como detalles dorados Entonces los accesorios Serán dorados Y también van a ser Estos lentes Que tienen aquí Un detallito dorado Ese sería El siguiente outfit ¡Suscríbete! Ok Número 3 Un outfit básico Pero lo que va a hacer Que se vea cool Es agregarle accesorios O un peinado Tengo en mi canal Un video de peinados fáciles Para leer tus outfits Por si quieren pasarse a verlo O igual se los dejo En la descripción Así que Para este Voy a utilizar Unos jeans normales Ok Aquí tengo unos jeans Y este top de aquí Como pueden ver Es algo muy básico Pero les digo Que con un peinado O con accesorios Esto se puede ver Más cool Voy a agregarle Accesorios plateados Igual la bolsita blanca Del principio Y de zapatos No lo sé Yo creo que Bueno va a ser básico ¿Verdad? Unos tenis Van a ser estos tenis De aquí ¡Verdad! 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 Ok, continuamos El número cuatro Es algo relax Una sudadera O sea Yo les traje estas ideas Pensando como En lo que podría tener La mayoría de las personas Entonces Siento que Que todos estos outfits Como que los pueden adaptar A ustedes Como a lo que tienen En sus closets Espero que sí Pues para este outfit Va a ser una sudadera Y puede ser de que Unos jeans O unos biker shorts Como estos de aquí La sudadera que yo voy a utilizar Va a ser esta de aquí Por atrás se ve así Está muy cool Está súper cómoda O sea Esto Es como para un día relax Pero también te puedes ver cool De zapatos Los tenis Que ya había usado Estos quedan perfectos Perfecto Porque son los mismos tonos Vean Beige Y el negro Del biker Entonces siento que Estos tenis Quedan perfectos Para este outfit Sí Muy bien Camisas Amigos Hay muchísimas maneras De utilizar una camisa Entonces para este outfit Va a ser unos jeans Abajo me voy a poner Como un tipo Bralet Un topcito Así Yo me voy a poner Este Vean Y es que para Esta idea Que les voy a enseñar Solamente vamos a Abrochar Vean ¿Dónde está mi camisa? Voy a utilizar Esta Voy a utilizar Esta de aquí Y para esta idea Solamente vamos a Abrochar Un botón Entonces se va a ver Como abiertito Las camisas Se pueden utilizar Abiertas Amarradas Solo un botón O le puedes hacer ¿De qué? Un nudito así Fajar solo un lado Muchas maneras Hay muchas maneras Les voy a enseñar Dos De bolsa Yo creo que Nuevamente La negra Y los lentes negros Muy bien Y accesorios dorados Amigos No saben En este video Ya rompí Un buen de ganchos Acabo de romper Este Había roto De acá De este lado Porque cuando quiero Dejar de grabar Me subo a la cama O sea Pongo como Las rodillas en la cama Me recargo Y le pico Como en dejar de grabar Entonces ¿Qué pasa? Cuando pongo Mi rodilla en la cama Truena el gancho Porque pongo la rodilla Justo en el gancho Y se rompe Pero bueno ¡Suscríbete al canal! Música Y listo, bueno amigos hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden de seguirme en todas mis redes sociales, les voy a dejar todos los links en la descripción, síganme en mi página de Facebook porque ahí estaré haciendo lives, suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos videos, recuerden que tengo un canal de vlogs donde subo videos de mi vida viviendo sola, de intentando ser una adulta independiente, intentando. Eso es todo, nos vemos en el próximo video. Bye!